No se conoce Yo tengo aquí, bueno, agradezco las buenas palabras Pero hay una que dice audidacta No sé qué significa Audidacta ¿Qué tú creas? Estaba medio asustado el colega ¿Qué se tiene que decir? Ya, uno, dos, tres, cuatro Amable ¡Mina! ¿Cómo le emocionan? Mina Hermoso, rico, mino Aquí le emocionan rico y mino Hermano No se considera rico y mino Bueno, pues sí Estamos chicas de tiempo